Pues es un jugador que nos garantiza profundidad, algo que hemos perdido y algo que necesitamos. Un jugador que puede jugar por los dos costados, que anteriormente incluso ha jugado también de delantero centro. Y en ese sentido nos da muchas posibilidades. Es un jugador rápido, profundo, técnico y esperamos que nos aporte muchas cosas porque tenemos mucha ilusión con ese jugador en ese sentido. En eso que hemos podido perder en cuanto a profundidad ofensiva, a ver si nos lo puede aportar. Marc Garriga. Bona tarda, minister. Marc Garriga, Catalunya Ràdio, en directe per Catalunya Informació. Queden muy pocos días para acabar, para tancar el mercado. Deies l'altre día que te gustaría tancar el más aviat posible la plantilla definitivamente. Bona noticia la incorporación de Dembélé. ¿Creos que cal, para tener la plantilla adecuada y compensada, la incorporación de algún jugador más? Bueno, vamos a esperar. Desde luego, ya hemos mucho tiempo esperando. Pero es verdad que hasta que no se cierre el mercado, hasta el 31 tenemos margen de incorporar jugadores. Y de que haya jugadores que salgan. Hay que ver también que tenemos ahora mismo muchos jugadores que están entrenando desde el primer día. Y no todos van a poder estar. Esa es la realidad. Entonces, en ese sentido hay que ajustar el equipo. Yo creo que todos los clubes estamos inmersos en esa misma... Estamos metidos en la idea de terminar nuestras plantillas, tanto en el sentido de los jugadores que pueden salir y de los jugadores que pueden entrar. Entonces, pues vamos a ver si ahora lo podemos decidir ya, aunque quede poco tiempo. Hola, Ernesto. Tíbal Fornos de RACU. Ahí vamos a conocer los rivales de la Champions, Juve Sporting. Y me gustaría saber que los valoresis todos plegados. Pero ¿cuál fue la tuya reacción cuando vas a ver la boleta de Olympiacos? Gracias. Bueno, es un grupo difícil, no lo vamos a negar. La Juve es el finalista del año pasado. El equipo que nos eliminó el año anterior también. Un equipo que defensivamente tiene muchos argumentos y luego desde el punto de vista ofensivo también. Hizo una gran campaña la temporada anterior. Y en cuanto al Sporting, pues desde luego de los equipos que estaban en el último bombo, tanto ellos como el Ipsi, que eran yo creo que los dos cocos, en ese sentido. Y bueno, en principio es un grupo complicado. Y luego además, pues bueno, no voy a negar que tenía la ilusión de poder volver a Atenas a jugar contra la Olimpia. Pues no lo he hecho nunca en competición oficial. Jugar en contra, siempre en partidos amistosos. Y bueno, para mí es muy especial por cómo me trataron allí, por los años que viví en ese club, que es extraordinario. Y bueno, la verdad es que lo he cogido con mucha ilusión, desde luego. Y sabiendo también y respetándoles, porque son un buen equipo que generalmente en Champions siempre se suelen hacer buenas campañas. Hola Ernesto, Santiago Valle para la cadena SER. Aparte de fichajes, esta semana hemos visto una demanda del club contra Neymar y posteriormente, dos horas después, fotos de los jugadores con el futbolista. Hay quien lo ha interpretado como una puya o un enfrentamiento con la directiva. Incluso se ha hablado del motín de Instagram. Me gustaría saber qué te parecen a ti estas fotografías. Me recuerda, me recuerda a otro motín hace muchos años. No sé. Mira, oye, vamos a ver, yo creo que las cosas... En esto del fútbol siempre hay como muchas interpretaciones de todas las... De un gesto que hace un jugador en el campo, de unas palabras que se dicen en un momento determinado, de una foto en otro momento. Yo creo que, bueno, está muy bien para esos análisis subliminales que se hacen y que seguramente llenan páginas y tertulias y todo esto. Y al final resulta que no es más que una foto entre unos amigos. Entonces, bueno, yo entiendo todos esos análisis que a veces están un poco... Que además nos alimentan a todos, ¿no? Porque, bueno, cuanto más lío hay, pues mira, estamos aquí. Pero, en fin, yo creo que hay que darle la importancia justa a todo esto. Hola, Ernesto. Germán García, Radio Nacional. Me gustaría saber el estado de Andrés Iniesta, que ya recibió el alta médica. Si está para poder jugar como titular o aguantar 90 minutos. Y también en qué proceso se encuentra Luis Suárez. Si en breve ya lo podremos ver. Pues Andrés está bien. Sí, tiene el alta y pensamos que puede estar. Y en el caso de Luis, pues todo va un poco más rápido. Está yendo más rápido de lo que pensábamos. Y vamos a ver. Y vamos a probar también. A ver cómo se encuentra. En el inicio vamos a... Estamos apurando los plazos para ver si puede estar. Hola, Ernesto. Aquí detrás, Elena Condis, para la cadena COPE. Ousmane Dembélé se va a convertir en el fichaje más caro de la historia del Barça. ¿Te parece exagerado pagar más de 100 millones de euros por un jugador tan joven? Y no sé si crees que le puede afectar en el sentido que puede sentir demasiada presión. Gracias. Bueno, sabemos cómo están yendo las cosas en este mercado en los últimos días. Que se está disparando todo absolutamente. Entonces, bueno, en cualquier caso parece que todos los clubes, a partir de ahora, van a fichar los jugadores más caros de su historia. Porque todos están... Vamos, los precios están elevando muchísimo a raíz del pago de la cláusula de Neymar. Pero vamos, en ese sentido, al final yo creo que cuando un jugador está en el campo no está pensando si ha costado más, ha costado menos. Evidentemente son jugadores en los que se genera mucha ilusión, hay expectación y esperamos lo mejor de él. Todavía estamos en proceso de conocerle desde el punto de vista personal, pero pensamos que él está preparado para ello. Hola, míster. Buenas tardes. Gerard Sanzonda, Cero. Decías antes que aún esperabas cerrar alguna salida. Tengo aquí tres nombres que parece que podrían no acabar de contar mucho. Douglas Arda y Ibermaylen. ¿Cómo está su situación? Si el club trabaja en las salidas o si alguno de ellos tiene oportunidad de quedarse en el proyecto. Bueno, son jugadores del club. Estamos trabajando con ellos. Es verdad que hay posibilidades de que algunos de ellos puedan salir. Y bueno, vamos a esperar al final. No quiero avanzar nada, pero desde luego sí es posible que alguno salga. Ernesto, aquí, Carlos Escolán, en directo para Rademarca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Te pregunto por el Alaves, que es el rival del sábado. Bueno, el año pasado fue el equipo revelación. Es cierto que al final de temporada bajó un poco el rendimiento. De hecho, el Barça le goleó 0-6 en Mendizorroza, pero llegó a la final de Copa. Ha perdido a dos hombres muy importantes como Teo y como Marcos Llorente. ¿Eso les puede afectar y cómo ves el Alaves este año? Bueno, es cierto que hay muchos cambios con respecto al año anterior. No solo el entrenador, sino también jugadores. No solo esos dos que comentas, el hecho de que Teo y Llorente hayan salido. También se ha marchado Femenía, también Edgar, en fin, Fedal, Jefferson. Son jugadores, eran jugadores importantes. Y, bueno, yo creo que es lo que tiene. Cuando tiene tantos jugadores que son cedidos, termina la temporada, esos jugadores se marchan. Y ahora, pues, yo creo que está en ese proceso de readaptación, de encontrar de esos jugadores. Que el año pasado también lo hizo a última hora y logró conjuntarlos muy bien. Y luego, readaptación en cuanto al equipo y luego readaptación en cuanto al entrenador. Yo creo que está todavía por ver. De hecho, hemos visto cosas en pretemporada, pero no sabemos a ciencia cierta que nos vamos a encontrar mañana. Tenemos una intuición de, por lo que hemos ido viendo, pensamos también que puede cambiar alguna cosa. Pero, vamos, lo que sí creo es que para nosotros será un partido complicado, porque es un campo en el que la gente aprieta mucho. Hay una gran expectación. El público está muy encima. Y, bueno, para nosotros es un partido vital, antes de irnos a este parón, el poder sumar esos tres puntos. Hola, Ernesto. Ricardo Rosetti, para Bienesport. Una vez fichado Dembélé, me gustaría saber qué sabes de la preparación que ha llevado, cómo puede llegar, qué planes tienes para él. Y si tienes ya un proceso para saber cuándo se puede empezar a ver a Dembélé y a jugar un partido oficial. Pues en esta media hora, desde que lo he anunciado al club, pues la verdad es que no me he podido enterar de todas esas cosas. En esta próxima media hora, antes de salir a entrenar, intentaré enterarme. Pero, bueno, no, la verdad es que no tengo tantos datos. Imagino que habrá estado entrenando y pensamos que, bueno, en este tiempo, ahora, en este parón en el que puede estar con nosotros, pues a ver si lo podemos conocerla mejor y, sobre todo, ir metiéndolo en el equipo. El problema que tenemos cuando se ficha, o sea, cuando no tienes el equipo, el jugador al principio de la pretemporada, es que luego la competición viene muy seguida, viene muy seguido y rápidamente vienen los partidos importantes. Entonces, hay que rendir en la competición sin apenas haber estado entrenado con el equipo. Hola, buenas. Jamie Easton, para Bienesport de Estados Unidos. Es a modo de duda, vivimos una situación algo anómala. Hace unos días se anunciaba desde medios de comunicación la llegada de Seri, posible llegada. Luego se tumbó todo, se dijo, como a razones que los técnicos desaconsejaban su fichaje. No sé si tuviste algo que ver en esa decisión, cómo viviste ese proceso y si necesitas un medio centro o eso está descartado. Bueno, como habías dicho, a lo largo de toda esa exposición que has hecho en la pregunta, has dicho muy bien que salió en algunos medios de comunicación que tal, bueno, quizás el interlocutor para esa pregunta no sea yo, o sea, si hay unos medios de comunicación tendría que preguntarles a ellos. Al final es un jugador que no está con nosotros. Entonces, cualquier jugador sobre el que el club pueda estar interesado o no estar interesado, no creo que sea conveniente retransmitirlo en directo para las radios y las teles y los medios de comunicación. En fin, no sé cómo decirlo. No tengo nada que decir sobre un jugador que no está aquí y sobre si ha habido un supuesto interés o no un supuesto interés, pues bueno, los que han publicado lo sabrán. Ferran Martínez. Sí, de Mundo Deportivo. Otro caso de operación salida, el caso de Marlon. Sí, puedes asegurar si continuará o puede también salir cedido. Gracias. Actualmente hay cinco centrales en el equipo. Es posible que, bueno, Marlon es un jugador joven, es posible que pueda salir. Eso lo tenemos que valorar, hablar con él. Pero bueno, también se concretará todos estos días. Ya lo veremos. Sí, Jordi Sildel, de Aeriosport. Has hablado que es partido vital antes de un parón. No sé si era bien porque el año pasado se perdió la liga en campos como el Málaga, Deportivo, en teoría de Viles. También lo ves por ahí, que es un partido que puede llevar ese peligro y que esté más grave de lo que parece un tropiezo. Bueno, está claro que si ves los resultados del año pasado del equipo, he conseguido grandes resultados con los equipos que estaban en la parte superior de la tabla. Extraordinarios resultados. Y, sin embargo, en esos partidos de equipos quizá que estuvieron más de la mitad de la tabla hacia abajo, se dejó muchos puntos. Eso es fundamental. Y, al final, el tener una regularidad en este tipo de partidos en los que sabemos que quizá la gente, en principio, entre comillas, el público en general no le da tanta importancia al rival, es donde está el peligro. Y, realmente, donde el año pasado se marcharon algunas de las posibilidades de poder obtener el campeonato. Y eso lo tenemos que tener claro. Mañana es un partido que hay que valorar, que sabemos que va a ser duro, que va a ser complicado y, entonces, hay que ponerse en situación para poder sacar los tres puntos. Álex María Farnquet, para El Correo. Quería preguntarte por Vitoria, que para ti es una ciudad importante, sentimentalmente. ¿Qué sientes al volver ahora con un equipo como el Barça, Vitoria? Bueno, ya estuve el año pasado. Yo tengo una bastante mala estadística contra mis ex-equipos. Espero poder mejorarla mañana. Y, bueno, para mí siempre es especial. Es mi ciudad. También los Bilbao. Bueno, yo tengo muchas ciudades. También los Barcelona. En fin, todo es un lío, pero es así. Y, para mí, bueno, claro que es especial volver allí. Y, además, sé que el Alavés en los últimos años, desde el punto de vista de la animación de la afición, del estar cerca del Alavés, cosa que antes, pues quizá la gente lo veía con más distancia. Ahora la gente está muy encima, está muy metida, está muy cerca del equipo, apoyándolo mucho. Y, bueno, eso se nota. Entonces, pues, vamos a ver. Yo le tengo mucho respeto al partido porque sé que en esos campos luego es muy difícil ganar. Buenas tardes, Míster. Rafael Iverso, Tutosport. ¿Le hubiera gustado llegar más rodado al enfrentamiento contra la Juve? ¿O ya le va bien que sea el primero? Así ya ellos tampoco van muy rodados. Y la pérdida de Bonucci quizá todavía no la tienen asimilada. Gracias. Bueno, todos tenemos pérdidas en nuestros equipos y todos tenemos fichajes nuevos. Es verdad que viene muy pronto, pero no tengo una valoración ni positiva ni negativa. Tenemos que jugar cuando toca y es así. No sé a quién le puede beneficiar o perjudicar más el que llegue a este partido tan pronto, no tan, bueno, un poco más tarde metido en la competición. Pero es un buen partido para empezar, un partido fuerte. Yo creo que nosotros tenemos ahí la idea esa de poder sacudirnos la eliminación del año anterior y vamos a ver si podemos ganar. Ignacio Oliva, Paragual.com. Le quería preguntar a raíz de eso que ha comentado sobre que puede haber entradas y salidas todavía sobre la línea defensiva del equipo, que es una línea que ha pasado por algunos altibajos en las últimas temporadas. Este año solo hemos visto una sola incorporación en la zaga. ¿Usted está satisfecho con que haya una sola incorporación? Bueno, en principio, lo que estamos buscando, lo que se ha incorporado ahora mismo un jugador como es Dembélé, que es un jugador más de la línea delantera, que es donde hemos perdido efectivos, digamos, en principio es la línea donde pensamos que necesitamos ahora mismo un poco más de energía. Y en cuanto a la línea defensiva, pues bueno, creo que manejamos alternativas suficientes como para poder solventarlas, por lo menos de momento. No creo que ahora mismo nos hagan falta muchos jugadores en esa línea. Buenas tardes, Mr. Florent, del diario L'Equipe. Quería preguntarle un poco sobre la trayectoria de Ousmane Dembélé, que hace dos años era un joven jugador del estadio de Rene y casi no tenía contrato profesional. ¿Es una trayectoria impresionante? No sé si se puede comparar con otros. La verdad es que es impresionante. Eso es verdad, sobre todo porque estamos metidos en una dinámica en este último mes en la que las cifras de los jugadores se han disparado y es verdad que es un jugador de calidad y un jugador de mucho nivel. Ya desde el año pasado, cuando fichó por el Dortmund, el Barcelona estuvo detrás de él, yo creo que algún otro equipo también y este año ha confirmado en el Borussia su nivel y la verdad es que tenemos muchas esperanzas depositadas en él en que nos pueda dar todo lo que esperamos en ese sentido y muchas alegrías. Jordi Grau, de TV3. El nou entrenador del Deportiu a l'avés, Luis Tuveldia, té 36 anys, l'edat que tenen alguns futbolistes encara professionals que estan en actiu. ¿Es pot imaginar avantatges i inconvenients de ser entrenador d'elit d'una banqueta d'un vestidor de primera divisió sent en jove? Bueno, yo debuté con 39, puede ser, no me acuerdo. Sí, con 39 debuté en primera división y fuimos quintos con Athletic, no estuvo mal. Entonces, es verdad que cuando eres joven, pues tienes muchas cosas que yo creo que son ventajas porque yo creo que esa energía que tienes te empuja y esa ilusión que tienes por lo que ves por delante, pues vamos, te tira hacia adelante y bueno, te falta la experiencia, pero la experiencia solo la puedes coger, pues bueno, entrenando y viendo pasar el tiempo, no lo sé. La verdad que es una pregunta extraña, porque ahora podría estar pensando, es que estoy pensando las ventajas y las desventajas que podía tener el ser un entrenador veterano, ¿no? En fin, no sé, yo creo que le veo bastantes ventajas ser un entrenador joven, la verdad. Hola Ernesto, Marcelo Becler para Esporte Interactivo de Brasil. Te vemos bastante ilusionado con la llegada de Dembélé, pero gustaría preguntarte qué gana y qué perde el Barça, sin mitudes y diferencias de Dembélé con Neymar, otro jugador que ocupaba la banda izquierda. Hombre, era una diferencia fundamental. Dembélé está con nosotros y Neymar no está. Entonces, vamos, y ahora cuando comparamos uno y otro, pues siempre le vemos lo bueno al que está con nosotros y al final siempre vemos que los mejores son los que tenemos nosotros, ¿qué vamos a hacer? Antes Neymar nos encantaba, ahora pues, ¿qué vamos a hacer? Para Ernesto, aquí Marco usted para Sporio. Me gustaría saber si el fichaje de Dembélé es una petición expresa tuya o si por el contrario es un fichaje más de la dirección deportiva. Es un fichaje del club, evidentemente, pues claro, soy el entrenador y siempre te preguntan tu opinión sobre los jugadores. Al final soy el que está dentro del equipo y veo los problemas que podemos tener en una posición u otra, pero es un fichaje del club, no es un fichaje ni del entrenador, ni del director deportivo, ni de alguien especial, sino es un fichaje de todos. Últimas dos preguntas, David y Xavi Riera. Hola Ernesto, buenas tardes. David Ibáñez de Mediaset Sport. Esta semana Pep Guardera no descartaba el poder fichar a Leo Messi, le decía que si tienes 300 millones de euros, pues puedes ir a ficharle. ¿Cuál es tu preocupación en ese sentido, viendo que pasan los días si Leo no firma y si le ves algo serio? Pues acabo de cruzarme con él y le he visto bastante bien. No sé, supongo que entrenará con nosotros y estará como siempre, no creo que haya ningún problema. Última pregunta, Xavi Riera. No, ninguna. Hola Ernesto, ¿qué tal? Soy Xavi Riera de A3 Media. En una gala como la de ayer, que tus jugadores vean cómo los jugadores del Madrid recogen tantos premios, ¿esto es un incentivo para tus futbolistas? No, no sé. Yo creo que eso va por momentos. Hay veces que recoge el premio uno, otras veces recoge el premio otro. No creo que haya ningún problema. Todos somos rivales y todos somos compañeros. Reconocemos que hay grandes jugadores en nuestros equipos. Para nosotros los mejores son los nuestros. Y no creo que haya ningún problema en ese sentido. Gracias. L'equip s'entrena a dos quarts de set. Els primers 15 minuts són oberts als mitjans. Gracias. Gracias.